Compañera Presidenta, compañeros y compañeras legisladores, es extraordinariamente bueno encontrarnos en este escenario y cuando uno ya ha transcurrido algunas horas en las intervenciones se puede recoger algunas expresiones que tienen que repetirse, referirse y necesariamente debatirse. Que hoy digamos entonces que tenemos un modelo fracasado, que hoy digamos que este gobierno ha tenido actitudes de atropello, acciones fragmentadas y que el desplazamiento de un presidente sea para turistear en alguno de los pensamientos e imaginarios de los que los dice, nos lleva obligadamente a pensar que solamente el azúcar puede ser el eje del debate en esta discusión. Y entonces, solo ahí regreso a la formación mía de médico en algún momento y creo que ya hay, por las horas trabajadas, un problema de glucosa. Ahí hay un problema de glucosa. Porque no estamos hablando necesariamente de un hecho elemental ausente como es el azúcar. Hablamos de cosas que tienen profundidad y que este espacio que es la Asamblea Nacional nos obliga, nos obliga a reflexionar y nos obliga a estudiar y debemos ser responsables de cada palabra que decimos ¿Por qué confundir la deflación con la hiperinflación? Eso tiene que decirse públicamente que la deflación es el exceso de oferta para que los precios empiecen a disminuir y ese no es el pensamiento ni la estructura de la conceptualización política y ética que se tiene en esta Asamblea. Por eso, desde este espacio, con esta ley, se mencionan algunos elementos que son importantes. El uno es un proceso de redistribución que tiene que ver necesariamente con una acción sanitaria. La acción económicamente de esta ley, económicamente que está implementada con elementos sanitarios que son evidenciados, estudiados en todo el mundo. Por eso, cuando a lo largo de este día se escucha y se evidencia que el mayor problema que se puede tener en esta ley es el azúcar, es el contrabando, que el mayor problema que puede tener en esta ley es que pobrecitos los 150 mil tenderos que utilizan su forma de vender el tabaco, la gaseosa, ese va a ser el mayor problema. Quiero repetirles que ese mismo discurso del contrabando, de los tenderos, de las acciones que se van a perder en la microeconomía, es el discurso perverso de la Philip Morris Internacional. Es el discurso perfecto con voceros locales que nos tratan de decir ahora que eso no se debe hacer y son ventílocuos de unas transnacionales que no queremos que estén aquí porque largas han sido las jornadas para intentar, como hemos hecho, vencer los problemas que se tenga con el tabaco para enunciar solamente uno de ellos. Pero ahora el tabaco sabe que hizo una serie de acciones tan perversas que en los juicios internacionales de la Philip Morris Internacional mencionaba y decía, esto en documentos públicos del año 1985 que decía la Philip Morris, de todas las preocupaciones hay una a la que debemos hacer énfasis, es los impuestos, que es el que nos alarma, porque si bien es cierto, la promoción y el consumo de lugares públicos del tabaquismo reducen, pero los que nos va a aniquilar es los impuestos. Eso decía la Philip Morris y sigue diciendo la Philip Morris. Y aquí han encontrado, hemos encontrado los seres humanos que pueden repetir fácilmente ese discurso. Se habla de un modelo fracasado y que el Fondo Monetario Internacional puede dar créditos a ni se cuantos años. Aquí está el resumen sintético del año 2003 con la casta de intención del Fondo Monetario Internacional cuando Gutiérrez hacía la defensa de esto. Y él decía, como promedio del barril, y firmada la casta, es pública, como promedio del barril del petróleo debe estar en 18 años, en el caso de una alza del precio del barril, se destinará al pago de la deuda externa, y en el caso de una caída, se reduce el gasto social, público en los documentos. ¿Y quieren más escuchar sobre esto? ¿Qué es lo que decía el Fondo Monetario Internacional? Que si se apoya en ese momento todos los préstamos hipotecarios que no había en esa época, toda la masa de reducción no se podía dar y que ni un dólar era para incrementar la masa salarial de los empleados públicos del Ecuador. Y decía, además, que del año 2003, todo el sector, en el caso específico de salud, donde tengo la relación más adecuada, se nos pasó de ocho horas a cuatro, porque no tenía la posibilidad del Estado de generar una acción diferente para el recurso humano, para el talento humano, para dar una respuesta adecuada a los seres humanos que estábamos en estas acciones. Por eso, compañera Presidenta, solo quiero rescatar la relación con el alcohol y también puedo hablar, si es que me queda el tiempo, de la relación con todo el proceso de azúcares, en la relación del alcohol, la misma tendencia de las tabacaleras lo acogió el alcohol y dijo que hay que, entonces, influir necesariamente con el alcohol en los jóvenes, porque esa es una brecha importante que todavía no se tiene acceso y ahí tiene que hacerse una serie de acciones para generar una mayor acción sobre ellos. El alcohol tiene las tasas más altas en el Ecuador. En América Latina y solo comparado con Europa, esas tasas son muy altas. Las únicas fuerzas que se conocen para disminuir o retrasar es el impuesto directo. Es el impuesto directo. El que quiera beber whisky, cueste lo que cueste, que pague. Que quiera fumar las cajetillas, que quiera, que pague. Eso no le afecta necesariamente a quien no toma whisky. Y por eso, hay cosas todavía más fundamentales y más profundas que se las debe continuar diciendo. Cuando se habla de un sistema de salud como el que tenemos con enormes dificultades, lo ideal hubiera sido que cuando en el ejercicio legislativo anterior aumentábamos o hacíamos los pictogramas en la ley del tabaco, también se genere el aumento del precio del tabaco. Y por eso, cuando la comisión eleva de uno a dos centavos más, recoge, recoge claramente lo que la Organización Mundial de la Salud lo dice. Y hoy, hoy, la Organización Mundial de la Salud está aquí, a través de la Oficina Panamericana de la Salud, haciendo un reconocimiento a este país, Ecuador, por la cobertura que se ha generado en procesos de relación de salud y de enfermedad. Cuando un niño o una niña antes tenía que pagar un dólar para acceder a la consulta médica, estoy hablando del año 2006, y ahora no paga nada, ningún modelo puede ser fracasado. Fracasados los que piensan y van a seguir pensando que tendrán que seguir pagando el sueño de los injustos, viendo un proyecto político en América Latina que seguirá haciendo reflexiones para ir mejorando todo el derecho que tenemos los ecuatorianos y América Latina a tener un mundo mejor. Gracias. Gracias.